En este video compartiré contigo lo que significa soñar con un panda. Antes quiero invitarte para que te suscribas a este canal y para que me dejes en los comentarios qué es lo que has soñado recientemente. Soñar con un panda significa autocontrol, tranquilidad, paz en tu vida, autoperdón. Significa directamente que vas a dejar de sentirte preocupado o preocupada en un futuro muy pero muy cercano. En algunos sueños orínicos de la China especialmente hablan de que cuando sueñas con un panda grande tendrás una grandísima suerte. Los tiempos mejorarán notablemente así que es un sueño muy pero muy positivo. Veamos un poco de la interpretación de este sueño un poco más detallada para que puedas interpretarlo de la mejor manera. Cuando ves un oso panda en tu sueño hay un recordatorio de parte del universo que te quiere recordar la fuerza espiritual, el poder y el crecimiento que tienes dentro de ti. Este sueño es como un símbolo de que es necesario recordar la infancia, la felicidad que allí trajiste o la experiencia que adquiriste en esta época de tu vida. Este sueño representa esa fortaleza, esa resistencia y es un momento para que emprendas situaciones que te van a ayudar a mejorar toda esa fuerza mental y toda esa capacidad psicológica para enfrentar cualquier obstáculo. Si en tu sueño el panda se pone agresivo, intenta atacarte en algún momento y tú logras vencerle o simplemente logras correr, huir y ponerte a salvo, significa que algunos pequeños problemas que te podrían ocasionar personas a tu alrededor comenzarán a desaparecer. cualquier tipo de malentendido, de chismes o de este tipo de cosas comenzarán a desaparecer por lo cual es bastante, bastante positivo para ti. Bueno, me ha encantado compartir contigo esta breve explicación, espero haya sido bastante clara. Te invito para que me dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente y también para que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Que tengas un gran día.